Por mi seguridad, por la de mi familia y la de mi hijo que está solo allá. Yo voy a ser responsable si no sucede algo a las autoridades. No, señor fiscal, usted debe tener hijos, debe tener hijos. ¿Cómo se atreve a mentir de esa manera? Estoy desesperado, lo único que quiero a mi hermano de regreso, lo quiero sano y salvo. ¡Qué historia! Aquí le hemos contado sobre el caso de Jonathan, este joven de 16 años, quien fue reportado como desaparecido en Hermosillo, Sonora, y cuando apareció fue acusado de secuestro. Hoy el caso vuelve a dar un giro. El amigo con el que había desaparecido también fue detenido. Ellos son Jonathan e Irving, ambos jóvenes de 16 años. Desaparecieron la noche del 19 de noviembre en la colonia Loma Linda de Hermosillo, Sonora. Señores, que entren a mi hijo, compadézcanse, por favor, por favor. Mi bebé, él no es malo, es un niño que está aprendiendo a vivir. Es un niño. Jonathan apareció tres días después. Pese a las manifestaciones que hizo su familia, la Fiscalía de Sonora lo señaló de formar parte de una banda de secuestradores. Irving apareció tan solo un día después de su fecha de desaparición. No se sabía mucho de él desde ese día, hasta ahora. Irving, quien fue campeón nacional de boliche en la categoría sub-16, fue detenido ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Fiscalía de Sonora lo señala también por secuestro agravado y asociación delictuosa. Por un caso ocurrido apenas en noviembre. Tanto escaló esta detención que se realizó en colaboración con la Interpol y la Secretaría de Seguridad Federal. De buena fe termina convirtiéndose en modelo social a aquellos que, según la información que tiene la Fiscalía General de Justicia del Estado, son realmente presuntos criminales. Con esta detención ya son tres los jóvenes señalados por formar parte de esta banda de secuestradores en Hermosillo. Primero fue Jonathan, quien hace unos días apareció en videos confesando este delito. Pese a ello, la mamá de Jonathan señaló que su hijo fue operado por una herida de bala en una de sus piernas y acusó que fue torturado. Otra joven es Melanie, quien también apareció confesando haber formado parte de este secuestro. Hoy se sumó Irving a estas acusaciones. Tres jóvenes que fueron reportados como desaparecidos. Se emitieron fichas de búsqueda en el Estado y ahora los tres son acusados de secuestro. La Fiscalía de Sonora señaló que Irving fue puesto a disposición de las autoridades, ingresó a un instituto para adolescentes, el ITAMA, en lo que se realiza la audiencia para su vinculación a proceso. Recordemos que la Fiscalía de Sonora había adelantado que el secuestro de los tres jóvenes sería parte de una venganza entre grupos criminales. Aquí le seguiremos dando seguimiento a este caso porque seguramente dará mucho más de que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!